Hemos estado trabajando, mire, yo gasté, creo que fueron cuatro horas, con ocho volgados la semana pasada, porque hay dos restricciones que nosotros, dos líneas rojas que no vamos a cruzar. Una es permitir que se nos mueran costarricencias, producto de la falta de revisión vehicular. Y la otra es que el precio de eso tiene que bajar. ¿Por qué tiene que bajar? Porque quien dé el servicio ya no tiene que pagar por la maquinaria, los equipos y las instalaciones. ¿Pero ya la decisión se ha tomado? Absolutamente. Y vamos a hacer... No, es que usted no me tiene paciencia. No es que yo quiero dar una gran sorpresa al país. ¿Cuándo? Creo que la semana entrante, para ya afinar los detalles y decir... ¿Por qué? Porque esto es una muestra de si este gobierno verdaderamente es transparente y piensa en el bienestar de la gente. Nosotros no estuvimos metiéndonos en contratos de 20 años más, no. Aquí se pasa la hoja y se hace asépticamente limpio. Entonces, ténganme paciencia. Pero va a ver que sí hay una bonita sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!